Si nosotros cambiamos el lumen por vasoconstricción, lo que vamos a hacer es cambiar la presión que vamos a ejercer sobre este glomérulo. Si bien parece básico, y lo es en realidad, nos va a servir para la siguiente charla. Si nosotros cambiamos el lumen, va a aumentar el flujo que nosotros tenemos. Y si esto fuera así de sencillo, entonces es lógico pensar esto, ¿no? Yo digo, si en lugar de filtrar los 125, ahora filtro 130 y mi riñón siempre tiene que recuperar 124, ¿el resultado cuál va a ser? 6 mililitros por minuto de orina diarios. ¿Eso significaría producir diariamente cuánto? 8.6 litros por día, si es que operamos matemáticamente y sin ningún factor que controle esto. Sería así de sencillo, y en realidad esto no sucede. Muy pocos urinan 8 litros por día, creo yo, ¿no? En consecuencia, entran a tallar los llamados mecanismos de autorregulación. Y esto es lo más interesante de la función renal. Hemos visto las presiones hidrostáticas, las presiones oncóticas, hemos visto las variaciones de los flujos de acuerdo a las variaciones de los rabios de las arterias. Y la pregunta es, ¿y esto está sometido o no a algún tipo de regulación? Pues sí, sí lo está, y es los conocidos como fenómenos o mecanismos de autorregulación. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de estos mecanismos? Hacer que el filtrado glomerular se mantenga constante. Es decir, siempre recuperar 1% y por más volumen que se filtre, recuperar más allá de los 124 mililitros para producir la menor cantidad de pérdida de líquido y electrolitos. Este mecanismo tiene una cosa interesante. El filtrado glomerular en este eje y la presión arterial en este eje. Si son observadores, habíamos hablado en este nivel con una presión más o menos de alrededor de 100 milímetros de mercurio para mantener siempre los 125 mililitros por minuto de filtrado. ¿Qué es lo que hace el mecanismo de autorregulación? Si cambiamos, habíamos dicho, las presiones, en consecuencia, variamos las radios de las arterias, podríamos llevar aumento de los filtrados, como en el diapositivo anterior. ¿Qué es lo que hace el mecanismo de autorregulación? Mantiene en un amplio rango de presiones el filtrado dentro de los valores conocidos como normales. Ese es el objetivo de los mecanismos de autorregulación. ¿Y cómo se regulan esos mecanismos del flujo sanguíneo renal? Operando a través de la arteria aferente. Si nos operan a nivel de la arteria aferente sistemas que son generales, operados básicamente por el sistema simpático, por el sistema renina, geotensina, aldosterona, endocrinos, por los péctidos natriuréticos, la hormona antidiurética. Operan mediante mecanismos paracrinos, sepan del sistema renina, geotensina intrarrenal, del óxido nítrico, de las endotelinas, de los eicosanoides, y de una serie de factores que se conocen con el nombre de factores de regulación de la presión de perfusión renal. Entran a tallar todas estas sustancias con las cuales deben familiarizarse, conocidas como vasoconstrictores y vasodilatadores. Las más importantes, angiotensina 2, a nivel de la arteria aferente, adenosina y tromboxano. Y dentro de los vasodilatadores, óxido nítrico, prostaglandinas, péctido natriurético y bradiquininas. La conjunción de esta serie de sustancias producidas, tanto a nivel local, paracrino, como a nivel sistémico, endocrino, van a dar origen a este sistema de autorregulación. En consecuencia, y en condiciones basales, el flujo plasmático renal, entonces, constituye un sistema independiente del sistema de la presión arterial que gobierna a la persona. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la miostasis de la sal y de los líquidos y favorecer la integridad glomerular, provocando un término muy de moda para nosotros, rena protección. Opera de dos mecanismos, mediante dos vías, básicamente. Este mecanismo de autorregulación, dos vías. Una vía miogénica y una vía de retroalimentación tubuloglomerular. La vía miogénica, básicamente, va a depender de canales de calcio, de mecanismos intracelulares y de una serie de cambios de respuesta a la presión transmoral que van a afectar a la arteriola aferente. Mientras que el sistema de retroalimentación tubuloglomerular va a operar a través de la mácula densa, en sensores, básicamente, de cloro, y a través de elementos vasoconstrictores, algeotensina y adenosina, y vasodilatadores, oxidoníticos o COX-2, que actúan sobre la arteriola aferente, variando los diámetros, haciendo que la respuesta de la filtración sea independiente de la presión. Si aumenta la presión, el riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Reducir esa presión que se debe transmitir globalmente hacia el riñón, va a ser reducida por estos mecanismos para mantener, ¿qué cosa? Un flujo continuo con una presión sostenida. ¿De acuerdo? ¿Cómo opera esto? Sencillamente así. Si hay un aumento de presión, en teoría, debería ser, ¿qué cosa? Transmitida a todas y cada una de las unidades estructurales de este riñón. ¿No es cierto? Se transmite del hemérulo, se transmite del túbulo contorneado, alaza, etc., 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 porque sabemos que hay una presión de filtración que depende de las presiones hidrostáticas, si las presiones soncóticas, y el resultado es siempre transmitir. Si yo aumento presión acá, la presión tiene que transmitirse. Este aumento de presión va a ser sensado. Acá, por mecanismos miogénicos, transmorales, y acá, porque al aumentar el flujo que se va a filtrar, va a aumentar la carga de iones, entre ellos el cloro principalmente, sensados en la mácula densa. ¿Qué es lo que va a responder? ¿Cómo vamos a responder? Haciendo un efecto vasoconstrictor. Y el efecto vasoconstrictor tiene como objetivo, ¿qué? ¿Reducir el volumen o mantener un flujo continuo? Una presión continua, en todo caso. Lo segundo, no reduce el volumen. Lo que mantiene es presión. Presión de filtración. Por lo tanto, entonces, todo aumento de presión generará un aumento de filtración. Esto va a desencadenar un proceso de constricción, que va a ser directamente sensado sobre la contracción, que va a ser efectivizado sobre la arteriola aferente, dando como resultado una disminución, entre comillas, disminución de ese filtrado glomerular, con la finalidad de reducir el impacto del aumento de la presión arterial. Y este concepto es importante porque esto es lo que sucede con la presión arterial, con los hipertensos. Y por eso usamos los YECA y los ARA, para actuar sobre este elemento de retroalimentación tubulo glomerular. Ya lo vamos a ver más adelante, o de repente lo van a tocar en otra charla. El otro mecanismo que nos interesa saber o conocer es el llamado reabsorción tubular. Sencillo, en términos sencillos, lo que hacemos es recoger todas y cada una de las sustancias. La mayor cantidad de sustancias que son filtradas tienen que ser reabsorbidas. No puede ser posible que el riñón pierda sustancias nutritivas. No está diseñado para eso. En consecuencia, ¿qué es lo que va a ser? Reabsorber. La función de reabsorción tubular opera a partir del segundo trimestre de la vida intrauterina. Y va a continuar en la vida postnatal. Siempre va a ser así. Y llegando incluso a las 36 semanas, no tenemos una función renal definida. No está totalmente definida la función renal. ¿Cómo opera esta función de reabsorción? En tres niveles. Conocidos como primario, secundario y terciario. El nivel primario, ¿qué es lo que hace? Hace uso de una serie de bombas. Las más conocidas para ustedes son la sodio-potasio-atepeasa, la hidrógeno-atepeasa, la carcio-atepeasa. Las secundarias. El nivel secundario utiliza cotransportadores e intercambiadores. Y el nivel terciario utiliza canales. ¿Cómo se distribuyen? Lo vamos a ir viendo en el camino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer entonces el riñón? Es simplemente esto. Va a filtrar, va a reabsorber y va a devolver todo lo que pueda, lo máximo que pueda, por cada uno de los elementos ya mencionados a través de sistemas cotransportadores o bombas o canales, la mayor cantidad de sustancias filtradas. ¿De acuerdo? Jamás sucede esto. Aunque pueda haber secreción. Ya lo vamos a ver más adelante. Operan de manera diferente. Si ustedes observan, lo que se reabsorbe siempre es más de lo que se secreta. ¿La consecuencia del riñón cuál es? Un balance positivo para determinadas sustancias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas de las sustancias que nosotros vamos a ver van a ser transportadas en estos lúmenes. Operando a través de mecanismos de cotransporte que lo que hacen es extraer de la luz a través de la membrana epitelial y devolverlas a la circulación en toda la serie de vasos sanguíneos de nuestro sistema. Todos los nutrientes se reabsorben, habíamos dicho. Y son críticos para nosotros la glucosa, los aminoácidos, básicamente. Glucosa y aminoácidos son filtrados y son recuperados en el 100% a nivel del túbulo contorneado proximal. En el 100%. No tiene por qué haber filtración. Y este es un dato interesante porque nos da pie para hablar de la llamada tasa máxima de reabsorción de glucosa. Y es que cuando nosotros encontramos glucosa, es decir, cuando encontramos, hallamos glucosuria, estamos por ende hablando de que todo el sistema de transporte ha sido saturado. Lo que hace normalmente el riñón es recuperar todo lo que pueda, lo máximo que pueda. No se dosa glucosa normalmente. Todo va a pasar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se saturan todos estos sistemas? Obviamente que ya no hay más espacio para seguir reabsorbiendo. ¿El resultado cuál es? Glucosuria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo exceso de glucosa va a ser sensado como glucosuria. Y esto se define acá. La concentración de glucosa en plasma, para que el riñón sea efectivo, tenga éxito en la tasa de reabsorción, no debe sobrepasar los 300 milímetros, miligranos por cada 100 mililitros en sangre. Por lo tanto, si nosotros pasamos este límite, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? El resultado, glucosa. Glucosa en orina. ¿De acuerdo? Tasa máxima de filtración o, en todo caso, como les podrían preguntar, ¿cuál es el volumen o el dosaje de glucosa en sangre con lo cual se saturan los niveles de reabsorción del riñón? 300. Todo paciente con valores mayores de 300 va a tener glucosuria. Otra de las funciones de reabsorción se ven en el agua. Si nosotros multiplicamos los 125 mililitros por minuto por los 1.440 minutos que tiene un día, el resultado va a ser 180 litros por día. El riñón filtra 180 litros por día y de esos 180 litros únicamente elimina 1.4 litros. Significa que la reabsorción neta del riñón es 99.2% de este flujo plasmático renal filtrado. En consecuencia, bueno, para detalles, ¿no? Si bebemos menos agua, vamos a filtrar menos, vamos a dar mayor reabsorción con menor producción de orina. Si bebemos más, el resultado va a ser diferente. Los productos de desecho se van a ir concentrando y esa es la otra función, la concentración del riñón. Vamos a estudiarlo en cada uno de los segmentos tubulares de los cuales nos vamos a ocupar actualmente. El resultado final cual es, habíamos dicho, que el riñón se debe encargar de, en cada mililitro de orina, concentrar todos los desechos que se encuentran en 125 mililitros de plasma. Comprenderán que hay una reducción de 124 mililitros. ¿Cómo opera esto? Como mecanismo de concentración, básicamente a nivel distal, proximal, ya lo vamos a ir desmembrando en cada uno de ellos. En este mecanismo de concentración, para que vayan tomando conciencia, existe lo que se llama el mecanismo de contracorriente. Este mecanismo de contracorriente que opera a nivel de la corteza, a nivel de la corteza y a nivel de la médula renal, se extiende en las asas de Henle, básicamente, y en las basas rectas, y se completa en el túbulo colector. Lo vamos a estudiar más en detalle, pero simplemente para graficar la concentración de partículas y la osmolaridad diferente que hay en la corteza y la médula del riñón. Por lo tanto, la concentración de sodio en la médula renal debe ser elevada para extraer la mayor cantidad de líquidos en las zonas más distales de nuestro riñón. Lo graficamos acá de manera sencilla. Note que la función de concentración recae básicamente en qué partes de la nefrona? Asa de Henle, túbulo contorneado. ¿Qué es esto? Las basas rectas. Ya lo vamos a estudiar más en detalle. ¿De acuerdo? La vasopresina es un factor crítico que nosotros debemos tomar en cuenta. Vasopresina, ADH, antidiurética, arginina, vasopresina, como le quieran denominar. El asunto es de que esta hormona es crítica en la función del riñón. Y va a responder básicamente en las partes más distales del riñón en donde los túbulos son impermeables. Haciéndolos permeables mediante mecanismos de producción de canales de agua o acuaporines. Lo vamos a ver más adelante. Simplemente para que lo vayan africando. Por lo tanto, la vasopresina que es lo que hace en la parte final de la concentración del riñón es establecer canales de agua para que ese volumen excedente que ha logrado pasar por los segmentos proximales de esta nefrona sea tomado y la concentración sea cada vez mayor. ¿De acuerdo? La reabsorción de sodio, valores que ustedes deben saber. Túbulo proximal, reabsorbe 67%. Túbulo distal, 7.5%. Asa de gemle en su parte más distal, en la rama gruesa, 25%. Excreción total de sodio, ¿cuánto? 1%. ¿De acuerdo? Los mecanismos de reabsorción van de la mano también con la aldosterona, que es la responsable de la excreción del riñón. Y lo que hacen simplemente es apoyar a los mecanismos de absorción para reducir la menor cantidad, para llevar al mínimo o a la mínima expresión todos los mecanismos de excreción de sal básicamente en el riñón. Cuando uno aumenta la ingesta de sodio, todos los mecanismos se van a activar. Vamos a producir, en teoría, mayor excreción. Si la ingesta, esto lo vamos a ir en potasio. Lo que mayormente se ingiere, esto lo quiero básicamente para que vean esto. De las cargas que se ingresan, básicamente son reabsorbidas en su gran mayoría en el túbulo contorneado proximal. ¿Cuál es el valor diario que se debe excretar en riñón? 90 mil equivalentes por día de riñón, de potasio. Y aproximadamente 1 mil equivalente de sodio por cada mililitro. Si nosotros aumentamos la ingesta de potasio, evidentemente el mecanismo lo que va a hacer es aumentar la excreción de potasio. Toda la dieta que incremente valores de aporte, los valores en el túbulo proximal, si ustedes se dan cuenta, se mantienen. No se saturan, no se cambian, son 560, siempre la máxima reabsorción que tiene el túbulo proximal. El resto, el excedente, ¿quién lo maneja? El túbulo distal. Entonces, en todas las cuatro láminas, ¿qué es lo que les he querido decir? ¿Cuál es el elemento crítico del riñón en la concentración? El segmento distal. ¿De qué depende la concentración? De la operatividad de los segmentos distales del riñón. ¿Bajo qué tutela están ADH y aldosterona? ¿De acuerdo? Y aquí se viene la parte más divertida para mí, al menos. Que es, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la unidad estructural del riñón? La nefrona. Y la unidad estructural de la nefrona, ¿cuál creen que es? ¿Cuál es la célula funcionante de la nefrona? Dicen nefrona, sí, nefrona, pero la nefrona tiene qué? Glomérulos, tiene túbulos. ¿Cuál es la unidad estructural? ¿Cuál es la unidad crítica del funcionamiento de esa nefrona? Podocito. Actualmente, en nefrología, el podocito ha pasado a ser la reina de la nefrología y es que es la responsable de la mayor cantidad de trastornos que nosotros manejamos. El podocito cubre toda la superficie del ovío glomerular y es el responsable de todas las funciones de filtración del glomérulo. ¿De acuerdo? Para que lo vean, más emblemático. El famoso lumen desarteriola que está entrando, cubierta y recubierta por un glomérulo en verde y asentada sobre una matriz mesangial. Si a alguno le gusta la nefrología, tiene que saber también algo de microscopía porque tiene que entender y aprender a leer sus dióxias para que ustedes interpreten esto. Entonces, vemos, ¿cuál es la unidad estructural? Podocito. El podocito asentado sobre la llamada membrana basal glomerular en conjunción con el endotelio. Todo esto es la llamada unidad de filtración. Este podocito está compuesto de tres cosas, básicamente. Un cuerpo, un proceso mayor y un proceso menor. Todos ellos asentados sobre una membrana basal glomerular. Si lo quieren ver, lo quieren ver acá. Cuerpo del podocito. Sus interdigitaciones que constituyen los procesos mayores que son filamentosos, básicamente. Y de cada uno de esos procesos mayores se derivan una serie de interdigitaciones que son las que nosotros conocemos como podocito. Entonces, el podocito no es una unidad independiente. Es una célula compleja con un cuerpo y unas extensiones que son vitales para el funcionamiento del riñón. Lo que más nos interesa son las partes finales que son las que siempre han escuchado, deben haber estado familiarizadas, que son los pedicelos, podocitos, pies del podocito, como le quieran llamar. Cada una de estas interdigitaciones va a formar los llamados hendiduras o slip diafragm o hendiduras de filtración o poro, como le quieran llamar. Cualquiera de los tres son sinónimos. Hendidura de filtración, en inglés, slip diafragm, o poro de filtración glomerular. ¿De acuerdo? ¿Cómo se establece un poro? ¿Cómo se ven los poros? Si acá está el proceso mayor, no se ven, obviamente, o en todo caso pueden ver acá las interdigitaciones, los podocitos, los procesos menores, y entre uno y otro pie, ¿lo ven acá? Las membranas o los poros, asentados todos ellos sobre una membrana de filtración glomerular y en conjunción con el lumen de un vaso sanguíneo. El citoesqueleto es lo que más nos interesa del podocito. ¿A dónde quiero llegar? Y esto lo vamos a ver en una nueva diapositiva más adelante. Habíamos mencionado que los procesos mayores son básicamente estructurales, le dan la arquitectura. Están formados por filamentos intermedios y por microtúbulos. Los pedicelos, en cambio, están formados de haces de actina contractiles, básicamente actina F, y constituyen, ¿qué cosa? Estos haces, todo un sistema contractil que va a modular la morfología de esos poros, de esas membranas de filtración. Por lo tanto, este cambio estructural sobre estas bases mediadas por actina, por miocina, que vamos a ver más adelante, por caterinas, por adecinas, por podocinas, por nefrenas, ¿qué es lo que van a hacer? La función renal. Van a regular dinámicamente la función de filtración glomerular, asentada sobre un esqueleto, básicamente. Este podocito, al mismo tiempo, ¿qué es lo que tiene? Tiene estructuralmente un dominio basal, un dominio apical y un slip diafragma, y una membrana o un poro. Y se relacionan funcionalmente con este citoesqueleto. Más de lo mismo, pero para seguir desmembrando todo esto. Membrana basal glomerular, dominio basal, dominio apical, slip diafragma, podocito. Esta membrana de ultrafiltración tiene un diámetro aproximado de 30 a 50 nanómetros. Y estructuralmente habíamos dicho que tiene puentes contráctiles que van a modificar los diámetros de las membranas de filtración. Esto es lo que yo quiero que ustedes... Esto es lo último que salió en New England sobre la morfología y la bioquímica del nefrón. Bueno, parece simple. Si ustedes antiguamente decían las teorías que el riñón tenía poros y que el poro estaba dependiendo... Si ustedes leen los libros antiguos, decían que tenía una polaridad dada por las cargas de proteínas que tenían dentro de la membrana basal y que ese rechazo y esa filtración de la serie de sustancias que se filtraban en el riñón eran el resultado de una diferencia de cargas simplemente. No sé si lo habrán leído, al menos en pregrado. Con el tiempo se comenzaron a dar cuenta que no era así de sencillo, que ese poro no es un simple poro. Es una estructura muy compleja definida por esta estructura, que está formada por caterinas, por podocinas, por nefrinas y en sus extremos por actinas, que lo que hacen es, como si se trataba de un resorte, modificar, variar, ampliar, reducir este poro. Por lo tanto, si bien es cierto a nivel de la membrana basal glomerular, las cargas juegan un rol importante en repeler parte de las proteínas, en la parte estructural final que determina ese pasaje de proteínas, no está acá, sino está acá. Y las nuevas teorías, ¿qué es lo que dicen? Por ejemplo, en los síndromes nefróticos que son congénitos, ¿dónde hay, dónde se producen las alteraciones? Actinas, caterinas, nefrinas. Los síndromes nefróticos congénitos tienen que ver con alteraciones de la NEP1 a la NEP2, es decir, radica en la estructura, ultraestructura de este diafragma de filtración y se produce, ¿qué cosa? Pérdida de este tamizaje. La consecuencia, ¿cuál es? Proteinuria. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer marcador de lesión renal? La presencia de proteínas en sangre, en arena, perdón, lesión directa del glomérulo. Y es así que estos selip diafragma van a estar compuestos por proteínas de membrana. Son importantes, nefrina, podocina y caterina. De las nefrinas, la NEP1 y la NEP2 en relaciones con los síndromes nefróticos congénitos, ¿de acuerdo? Y proteínas adaptadoras de las cuales la que nos interesa son las caterinas. Tenemos proteínas efectoras que son las más importantes, las que constituyen los haces de actina, alfactina, y lo que finalmente van a generar ese elemento de modificación del poro del diafragma del podocito. La nefrina es un factor importante y esto lo van a ver acá. Tiende puentes de uno a otro podocito uniendo estos dos pedicelos. Las variaciones o las alteraciones de las proteínas estructurales de nefrina, caterina, o podocinas que están acá, van a provocar cambios en este diafragma y en consecuencia alteración de la función del riñón. No pretendo desmembrar esto, pero para que ustedes entiendan de que la proteinuria o los cambios en las lesiones glomerulares no son tan simples como una diferencia de cargas, sino que es una compleja interacción de proteínas en los dominios apicales, en los dominios basales, en los dominios laterales, y una serie de estructuras que tienen que ver más adelante que son temas de especialidad. Importantes entonces tres cosas. ¿Cuáles son las proteínas estructurales de la membrana basalomerular del podocito del slip diafragma? Caterinas, podocinas, nefrinas. ¿Cuáles son las responsables del mecanismo de alargamiento o acortamiento? Son los esqueletos de actina. ¿De acuerdo? Son los tres elementos o cuatro elementos básicos que ustedes deben recordar para que no olviden cuál es la de la estructura de este podocito. Para hacerlo más sencillo, las podocalixinas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que el podocito puede resultar muy aburrido para muchos, ¿no? Además, nefrólogos hay poquísimos en el Perú y son los que más faltan incluso, ¿no? Si les gusta la pediatría, entren a pediatría y le hagan nefrología pediátrica y van a ver que es un mundo impresionante de patologías. Y son muy reconfortantes los logros, ¿no? Y para nosotros podocito es lo que más debemos saber y lo que más debemos entender. Quiero detenerme acá para que ustedes lo entiendan. Estructuralmente habíamos dicho entonces que la unidad funcional del glomérulo, ¿cuál era? El podocito, ¿no es cierto? Y el podocito está formado por un cuerpo, por procesos mayores y por procesos menores. De esa célula, la parte que funciona o que está en relación directa con los factores o con la función de filtración son los procesos menores o pedicelos. Como cada uno de estos pedicelos está separado, entre comillas, separado de otro, se creía anteriormente que por acá simplemente se filtraban. Todas las proteínas, todas las células pasaban, pasaban, pasaban. O sea, eran simplemente parte de una criba y no tenían ninguna otra función. Sin embargo, se comenzó a estudiar cada vez más y se llegó que esta simple criba estaba constituida de dos tipos de proteínas. Ese es el mensaje. Proteínas estructurales y proteínas contractiles. Para ponerlo sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las proteínas estructurales? Nuevamente, caterinas, nefrenas y podocinas. Son las tres proteínas importantes que forman parte de toda esta red, de este entrelazamiento que es responsable de la filtración glomerular. Pero no es una red rígida. No es un tamiz rígido. Tiene la capacidad de ampliarse o reducirse. ¿Quién se encarga de eso? Los esqueletos de actina. Tendidos de uno a otro lado. Por lo tanto, si hay contracción, se cierran los poros. Si hay relajación, se abren los poros. ¿Y cómo se llevó a la conclusión de esto? Estudiando los síndromes nefróticos congénitos. Que básicamente lo que hicieron es identificar alteraciones sobre la nefrina, alteraciones sobre la NEP1 y la NEP2, básicamente. Y se dieron cuenta de que esta estructura se perdía. Y por más contracción que hubiera, había relajación del poro y proteínas masivas. ¿Por qué nos interesa también esto? ¿Por qué? Porque dentro de la patología de las glomerulopatías, mucho está en juego una serie de mecanismos de tipo inmunológico que alteran estas estructuras. que producen mecanismos de depósito que alteran esta membrana de filtración glomerular. Y lo que producen es pérdida de la función de contracción y, en consecuencia, apertura de los diafragmas y proteínuria. Por eso me quiero detener acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lupus. De todas las enfermedades, esta es la más representativa para todas las especialidades. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de lupus? Presencia de inmunocomplejos. ¿No es cierto? Anticuerpos que forman inmunocomplejos, etc. ¿No es cierto? Todos los mecanismos, todos estos depósitos de inmunocomplejos que llegan a la membrana basal glomerular, terminan alterando los poros. Terminan alterando la estructura del asiento de la membrana basal, del slip diafrag, y alterando las contracciones, provocando, ¿qué cosa? Reacciones inflamatorias a este nivel que degeneran finalmente en cicatrices y pérdida de la función del riñón. Por eso es que el podocito y la membrana y la membrana de filtración glomerular para nosotros constituye un elemento importante que tenemos que saber y dominar. ¿De acuerdo? ¿Quedó más claro ahora? Ahora ya quedó más claro. No sé por qué veo dudas interrogantes en todas sus cabezas. Pero bueno. Anímense, ¿no? Yo tampoco soy tan... No soy tan fía. Dicho esto, pasamos a estudiar todos y cada uno de los segmentos tubulares que siguen el riñón y sus funciones diversas. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos con el túbulo contornado proximal. El túbulo contornado proximal es la parte obviamente inicial del lomérulo, la que sigue a la cápsula de Gottman, y que se extiende en forma distal para unirse con el asa de GEML. Este túbulo contornado proximal está dividido histológicamente en tres porciones, S1, S2 y S3. Si siguen la línea, S1 corresponde a la parte inicial, la intermedia es la S2 y la S3 es la que finalmente se une con el asa de GEML. ¿De acuerdo? Es la llamada PAS recta. Cada una de las células del túbulo contornado proximal se compone de membranas de una serie de lados. Una membrana apical, que es la llamada luminal, en donde se asientan todos los transportadores que tienen que ver con los mecanismos de reabsorción. Y por lo tanto es crítica, pues se facilita en el paso de solutos a través de la célula, favoreciendo la reabsorción de los componentes que han sido filtrados, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Mientras que en la parte vasolateral, lo que vamos a encontrar que son otros elementos conocidos con el nombre de transportadores, bombas, principalmente, sodio, potasio, ATPASA, que lo que hacen es, ¿qué cosa? Tomar todo lo que el transportador inicial trajo a la célula para llevarlo hacia la luz tubular. Aparte de las dos membranas que son críticas en la función del riñón, encontramos microvelocidades y borde en cepillo, que más adelante vamos a distinguir de qué se trata todos y cada uno de ellos. ¿Cuáles son las funciones del túbulo contornado proximal? A ver, ¿cuáles son? Primero, reabsorber, reabsorber y reabsorber y reabsorber. Esa es su función inicial. 100% de toda la glucosa y del azúcar y de los aminoácidos que logran ser filtrados a través de la membrana de filtración glomérula. Si excedemos, y eso tienen que tomarlo en cuenta, que son las capacidades máximas de reabsorción, ¿lo que tenemos qué es? ¿Qué es lo que tenemos? Dosaje de esas sustancias en la orina. Si excedemos los 300 miligramos en sangre de glucosa, ¿qué es lo que tenemos en orina? Glucosuria. Si excedemos la capacidad de reabsorción de proteínas, que en teoría no debe estar presente, ¿qué es lo que tenemos? Proteinuria, albuminuria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué se encarga el túbulo contorneado proximal, aparte de la reabsorción de glucosa y aminoácidos, de reabsorción de bicarbonato? El 85 al 90% de todo el bicarbonato filtrado es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, junto con el ácido úrico y la albúmina. Mientras que sodio, agua, potasio, calcio, magnesio y uria, lo hacen en porcentajes de alrededor del 40 al 60% del total de la carga filtrada. ¿Qué otra función más tiene el túbulo contorneado proximal? No solamente se dedica a absorber. El túbulo contorneado proximal secreta ácidos, secreta bases, activa la vitamina D y se encarga de la síntesis de la eritropoyetina. Y esta es una función crítica que nosotros tenemos que reponer en los pacientes renales crónicos, como lo vamos a ver más adelante en otra charla, creo. Es estas. Estas funciones que muchas veces olvidamos. Y esto es lo que también debemos tomar en cuenta. Una gráfica para que lo visualicen. Si hablamos de sodio y cloro, que obviamente siempre van de la mano. Túbulo contorneado proximal, habíamos dicho de 40 al 60%. De acuerdo a esta bibliografía, el sodio se reabsorbe 50% en el contorneado proximal, en el asa de gemble 45%, 3% en el distal y más del 1% de acuerdo a los mecanismos de concentración dependientes de aldosterona y dependientes de ADH. 1% o más. ¿Para qué? Para finalmente llegar a esto. Esto es lo que busca el riñón. Excretar el 1% del total de la carga filtrada de sodio. ¿De acuerdo? 1%. Si hablamos de potasio, 50% en el proximal, asa de gemble 40%, tubo lo colector 5% y la emisión del riñón ¿cuál es? Excretar el 15% de la carga total filtrada por ese riñón. ¿De acuerdo? Y esto es algo interesante entonces. A nosotros nos gusta hacer siempre cálculos. Se filtra, se reabsorbe 67%, sigue todo su camino, rama gruesa, ojo, rama gruesa, no rama delgada. El sodio se ve y se ve en la rama gruesa ascendente, específicamente en la parte gruesa, tubo lo distal y finalmente en la parte colectora para llegar a un 1% solamente. Esta es una fórmula que deben recordar. Cuando les pidan o que calculen la carga filtrada de una sustancia, simplemente lo que tienen que saber es cuánto es el flujo problemático renal por la concentración sanguínea de la sustancia que ustedes están evaluando. Habíamos dicho que el riñón filtraba 180 mililitros, perdón, litros por día, ¿no es cierto? Si eran 125 mililitros por minuto, por 1.440 minutos, eso hacía 180 mil mililitros, que equivalen a cuánto? 180 litros. ¿Cuál es la concentración sérica en promedio del sodio en sangre? Varía de 135 a cuánto? 145, ¿no es cierto? En promedio se dice 140 mil equivalentes por cada litro. Esto da como resultado que en el riñón, por cada minuto, perdón, por cada día, equivalen a cuánto? A 25.200 mil equivalentes de sodio que se filtran diariamente. En miligramos, ¿cuánto equivale a esto? 15 mil mayor. 25.200 mil equivalentes de sodio, ¿cuántos miligramos son? ¿Cuál era la fórmula? Bueno, peso sobre peso molecular o no, o estoy mal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Miligramos, mil equivalentes, peso sobre peso molecular. ¿Sí? Ustedes están más frescos que yo, muchachos, vamos. Ustedes están en preparación. Bueno, peso sobre peso molecular. Es decir, ¿cuál es la valencia del sodio? 1, 2, 3, 5 NA, ya que están en estos términos. ¿Cuánto es? 1, pues. ¿No es cierto? Si despejamos, si decimos que mil equivalentes es igual al peso sobre peso molecular, si queremos obtener los miligramos, en este caso, porque todo está en un mili, en unidades de mil, simplemente multiplicamos el número de mil equivalentes por la valencia, ¿no es cierto? ¿Y esto a cuánto equivale? A 25,200 miligramos. De estos 25,200, o sea, 25 gramos de sodio pasan por sus riñones todos los días. ¿Qué es lo que hace el riñón? Simplemente va a excretar 100 mil equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace el riñón? Mediante todos estos mecanismos de reabsorción, recoger el 99% y excretar únicamente el 1%. Esto equivale a 100. ¿Cómo se calcula esto? Mediante esta fórmula. Dos fórmulas que ustedes deben manejar, porque han visto algunas veces que les preguntan esto, ¿no? Si hablan cuánto es la carga filtrada de tal sustancia, sabiendo que la concentración en sangre es 100, Ustedes simplemente multiplican el flujo plasmático renal por la concentración sanguínea de esa sustancia para obtener cuánto se ha filtrado. Si ustedes quieren saber cuánto se ha excretado, cuál es el volumen de orina por la concentración urinaria de esa sustancia y obtienen cuánto han excretado. La diferencia de esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo creen que se llama? Reabsorción. Simple. ¿De acuerdo? Reabsorción. Por lo tanto, entonces, vamos a ocuparnos de los mecanismos de reabsorción. Y sabemos que es un proceso direccional, no es bidireccional. Y lo único que hace es simplemente establecer el funcionamiento celular indispensable para la recuperación de todas las sustancias y cargas que son filtradas en el riñón. Lo que ya les había dicho. ¿Qué es la carga reabsorbida o qué es la concentración reabsorbida de una sustancia? La diferencia de su filtrada menos su carga excretada. En volúmenes, en fórmulas, lo que ustedes necesitan saber. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Vamos tranquilos? Muy bien. Los segmentos tubulares proximales reabsorben el 60 al 70% de la mayor cantidad de cargas de todo lo que ustedes puedan filtrar. Ahora, hablamos de sodio, hablamos de potasio, hablamos de magnesio, de calcio, hablamos de todas esas series de sustancias. Y toda la energía que se requiere para poder reabsorber esto va a proceder de la sodio-potasio a TPAs. Que es tal vez la bomba más importante localizada ¿dónde? En la membrana basal lateral de nuestro riñón. ¿De acuerdo? Primero, esta reabsorción de sodio se hace por tres mecanismos. Utiliza mecanismos pasivos, utiliza mecanismos de cotransporte, contratransporte y cotransporte. El mecanismo pasivo básicamente utiliza la bomba, sodio-potasio-Atepeasa. ¿Y qué es lo que hace? Generar un gradiente que lo que permita es el pasaje de sodio de las zonas de mayor concentración hacia las zonas de menor concentración, como es obvio. Mientras que los mecanismos de cotransporte son mecanismos acoplados o transporte acoplado, como lo pueden leer en algunas otras literaturas. Y lo que utilizan es la glucosa, los aminoácidos u otras sustancias, como lo vamos a ver más adelante, amoníaco incluso, o amonio, o fosfatos. Aprovechan el pasaje de estas células para asociarse con el paso de sodio. Y el cotransporte utiliza estas bombas, sodio-hidrógeno, en las partes distales. Proximal, proximal, distal. ¿De acuerdo? Es así donde operan, como operan los mecanismos de transporte de sodio. ¿Cuál es el resultado final? Llevarse todo el sodio posible hacia el intravascular. ¿De acuerdo? Todo el sodio posible. ¿Creando qué cosa? Un gradiente, un gradiente osmótico. El sodio nunca se mueve solo. El sodio se mueve siempre de la mano con agua, con cloro, con azúcar. ¿De acuerdo? Con agua, con cloro, con azúcar. Siempre va a ser así. Para graficarles lo que sucede con el tubulo contornado proximal. Y es esto, ¿no? A ver. Olvídense de los milivoltios. Tenemos la sodio-potasio-TPasa. ¿Qué mecanismo es este? Finalmente, utilizamos el mecanismo asociado, cotransportes, glucosa, aminoácidos, fosfatos. Excretamos, reabsorbemos, reabsorbemos de la mano. Y todo el resultado de esto, ¿cuál es? Simplemente un gradiente de agua. Es decir, pasaje de agua. El cloro. El cloro, si bien es cierto, va de la mano con el sodio. Es el guión, después del primero mencionado, que prevalece dentro de la reabsorción tubular, en el tubulo contornado proximal. Y básicamente es el mecanismo o el mecanismo del formiato, a través del ácido fórmico, para difundir pasivamente y de manera indefinida. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo de reabsorción de cloro? Asociado a sodio y básicamente a través del ácido fórmico, mediante un mecanismo de reciclaje. ¿Dónde se hace? En el tubulo contornado proximal. ¿De acuerdo? Glucosa. ¿Cómo se transporta la glucosa? La glucosa es otro elemento crítico en el desarrollo de la función de reabsorción del tubulo contornado proximal. Y utiliza los llamados transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa son dos. Esto ya es para temas de especialidad, les interesa más a los endocrinólogos. Pero para temas de grado o de postulación, creo yo, que les interesa saber esto. ¿Cuáles son los dos mecanismos de transporte o de cotransporte asociado a sodio y glucosa? Son los transportadores de SGLT1 y SGLT2, que son proteínas o ultraproteínas, así como las del podocito. No voy a meterme nuevamente en temas espinosos para no aburrirlos. Pero el asunto es que son estos dos transportadores los responsables de la reabsorción de toda la glucosa que pueda llegar hacia el tubulo contornado proximal. ¿De acuerdo? ¿Cómo están operados de estas formas? A nivel intersticial y a nivel tubular. Lo que hacen es captar el mecanismo de glucosa mediante este transportador y llevarse toda la glucosa desde la luz tubular hacia el líquido intersticial para luego pasar hacia los vasos sanguíneos. Entonces, básicamente son mecanismos que están asociados con la bomba de... ¿Qué es lo que hace el... Ah, ya. Esto es la luz tubular. Una glucosa por cada unidad de sodio. ¿Qué es lo que hace la bomba de sodio-potasio? Recupera el sodio y excreta potasio. ¿Qué es lo que va a hacer el potasio? Va a ser recuperada posteriormente para poder facilitar este círculo. ¿Sí? Transportador de glucosa. Y aquí queremos llegar a los llamados transportes máximo de glucosa. Que es otro de los temas que ustedes más o menos deben conocer. Y es este, ¿no? Es el llamado transporte máximo de glucosa que opera dentro del túbulo con torneo proximal. ¿Cómo se calcula el transporte máximo de glucosa? Tasa de filtración glomerular multiplicada por la concentración plasmática de glucosa. Este sistema opera en un amplio rango de concentraciones de glucosa plasmática. Y se traduce básicamente en la presencia de glucosa en la orina. Mediante fórmulas matemáticas que no vienen al caso, se sabe que la taxa máxima llega hasta alrededor de 300 miligramos por ciento de concentración. Por encima de esta tasa, por encima de esta concentración de glicemia, la carga filtrada va a ser mayor que la carga excretada, va a superar a la carga filtrada. En consecuencia, lo que tenemos es un balance positivo de glucosa y glucosuria en el paciente.